Siganos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Telediario S, en Facebook, Telediario S, y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457, y también vía streaming para el mundo, por www.ecuadortv.es. Tiempo de noticias, son las seis en punto, y así iniciamos Telediario a través de las señales de Ecuador TV y Gamavisión, es un gusto acompañarles en esta mañana. Diana, buenos días. ¿Qué tal, Sofía? Amigos televidentes, muy buenos días, gracias siempre por su sintonía. Arrancamos ya de inmediato con los titulares, bienvenidos. Las conclusiones finales y los nombres de los responsables del asesinato de Jorge Gabela se darían a conocer hasta el jueves en la comisión ocasional de la asamblea que investigó este caso. Ecuador está entre los países con la repartición más justa de la riqueza, así lo afirma el informe Latino Barómetro. Los padres de Juliana a Campo Verde no creen que los restos hallados en el norte de Quito sean de su hija. En lo internacional, un incendio en California deja el mayor número de muertos registrados hasta la fecha por esta causa. Las conclusiones finales y los nombres de los responsables del asesinato del general Jorge Gabela se darían a conocer hasta el jueves en la comisión ocasional de la asamblea que investigó este caso. La viuda del exgeneral de la FAE cuestionó el documento. El informe no tiene los nombres de los autores materiales e intelectuales. El borrador se leyó en la comisión ocasional de la asamblea que se conformó para la investigación del asesinato del general Jorge Gabela. Yo no estoy dispuesta a haber perdido casi tres meses yendo y viniendo de Guayaquil para acá para que me entreguen un informe sin nombres. Creo que la historia se repite ya por tercera vez. En diez conclusiones, el documento solicita a la Fiscalía la reconstrucción del tercer informe o informe final que desapareció. Pide la prueba del polígrafo para quienes conocieron el crimen en el comité interinstitucional. Con el fiscal que lleva el caso, el señor Ángel Cujileno. Y él nos dijo que lo que se había llegado al acuerdo entre la Contraloría y el fiscal no puede ser posible. Porque no se puede repetir un tercer informe que ya se hizo. No debieron haber recibido los helicópteros que vinieron con falencias. Responsable de quién es de toda esa cadena de mando del comandante, del otro comandante, del ministro. Que se investigue el patrimonio y movimientos financieros de los funcionarios y familiares que participaron en la compra de los helicópteros truck. Y que lo haga la Unidad de Análisis Financiero. Hablan muy superficialmente del señor Javier Ponce cuando él fue el que firmó el contrato de los helicópteros truck. Que hay generales que inclusive mandaron misivas a los asambleístas. Y tengo que ser muy claro, el general Espinosa fue uno de ellos. El tema es que nosotros tenemos que definir los nombres de estos personajes nefastos porque tienen que ser investigados de manera inmediata. Varios asambleístas hicieron observaciones al informe de más de 80 páginas. Cuando se refiere al verbo haber, sin H. O sea, así de, digamos de vergonzoso es la redacción del informe. El presidente de la comisión, César Leitaldo, reveló que la empresa sumil representante de House de la India, que vendió los helicópteros, estaría vinculada a paraísos fiscales. Mencionó al abogado Javier Molina, quien trabajó en la Senaín y como representante de los asesores de la empresa offshore Monsac Fonseca de Panamá en Ecuador. Está gestionada sociedad offshore siendo asesor de la agencia de inteligencia en el país. Hay un vínculo, sin duda, con la empresa sumil, que es la ganadora del concurso de la venta de los helicópteros truck. Hasta el día jueves se conocerá el informe final de la investigación del asesinato de Gabela. Ese día se revelarían los nombres de los responsables del delito. Valeria Villarroel, Telediario. Y la agrupación política Creo analiza la expulsión del legislador Fernando Flores. Esto mientras Fabricio Villamar anuncia que pedirá la reconsideración de la votación donde se decidió que las dos terceras partes del pleno resuelvan sobre las recomendaciones de destitución de Sofía Espín y Norma Vallejo. Este fin de semana en Creo se radicalizaron posturas en contra de Fernando Flores, quien mocionó que ante el vacío legal existente, el pleno se pronuncia a favor de la mayoría calificada, es decir, 91 votos para la destitución de un legislador. Nosotros tenemos que dar muestras claras y una de las muestras claras es la separación de Flores del bloque. Por lo que Villamar advierte, pedirá que la votación del jueves sea reconsiderada. Es un planteamiento en términos del respeto a la Constitución para que lo cumpla la presidenta de la Asamblea, que ese es el camino número uno. El independiente Fernando Burbano no comparte esta iniciativa. Para él, un asambleíste elegido por votación popular no puede irse a su casa por menos votos de los que se requieren para la destitución de un ministro de Estado. Lo que está a prueba es la capacidad política que tengamos los legisladores el día de mañana para votar por una sanción o no. Mientras en Alianza País no hay una posición definida, el debate sigue abierto al interior de la bancada con respecto a si votan a favor o no de la destitución de Espín. Bueno, hay conversaciones, obviamente, diferentes puntos de vista, pero creo que es parte de la labor parlamentaria. No hay una posición del bloque conjunta. En el correísmo están las cosas como al principio. Para ellos no existen causales de destitución e incluso hablan de consecuencias legales a futuro. Pero en el futuro tenemos también cortes internacionales. La convocatoria al Pleno está para este martes a las 16 horas. Alexis Moncayo, Telediario. Seis de la mañana con seis minutos. Les contamos que de tres a cuatro meses podría demorar el proceso de extradición de Pablo Romero Quesada, exsecretario de Inteligencia. Así lo explica el jurista Jorge Acosta. Señala que la justicia española evaluará si la documentación enviada por Ecuador contiene elementos que lo vinculen al delito de plagio. La Corte Nacional de Justicia tiene más de 100 pedidos de extradición activos. Uno de ellos es Pablo Romero Quesada, exsecretario de Inteligencia, quien se encuentra en España y fue llamado a juicio por el delito de plagio, tras ser vinculado en las investigaciones del secuestro de Fernando Valda. Luego de analizar la documentación entregada por nuestro país, la Fiscalía Española envió una solicitud al juez del Juzgado Central de Instrucción Número 5 en Madrid, para que se abra formalmente el juicio de extradición en su contra. El juez de la causa señale día y hora para que se lleve a efecto la audiencia de extradición. El fiscal expondrá sus motivos y su fundamento legal de hecho y de derecho para que el juez ordene la extradición. A su vez, la defensa del señor Romero establecerá los motivos por los cuales esa extradición no procede. Mientras para el abogado defensor de Romero en Ecuador, aún existen observaciones. El convello de extradición con España pasaría a dar paso a una extradición siempre y cuando exista una prisión en firme. Técnicamente, hasta la presente fecha no existe una prisión en firme. Luego de que el juez se pronuncie, sea que acceda a la extradición o no, solo quedará un recurso más, que es el de apelación. Hay múltiples aspectos que pueden demorar o acortar la resolución. Pero yo estimo de que tres, cuatro meses estaremos ya con un indicativo cierto de lo que va a ocurrir. Mientras en el caso del expresidente Correa, quien también es requerido por la justicia, no se podrá tramitar una extradición, señala el doctor Gonzalo Silva. Bérgica no tiene ningún convenio de extradición respecto al delito de plagio. Tanto para el exmandatario como para Pablo Romero, la etapa de juicio por el secuestro de Fernando Valdas se suspendió, por cuanto ese delito no puede ser juzgado en ausencia. Olga Velasco, Telediario. Y los padres de Juliana Campoverde no creen que los restos hallados en el norte de Quito sean de su hija. Exigen que el pastor revele la verdad, mientras la confraternidad evangélica se pronunció sobre este hecho. Al menos 20 días deberán esperar los padres de Juliana Campoverde para comprobar si las osamentas encontradas pertenecen a la joven quiteña, que desapareció en julio de 2012. Estoy convencido que eso no corresponde a los restos de Juliana. Hubiéramos encontrado algo más. Los progenitores entregarán en las próximas horas muestras de sangre para las pruebas de ADN. Yo no le creo y yo voy a seguir exigiendo a que diga la verdad, diga lo que ha hecho con mi hija. Este lunes se cumplieron cuatro días de labores de búsqueda que se realizan en el sector de Bellavista, en el norte de Quito. Esto luego que el religioso se acogió a la cooperación eficaz y señaló que en ese sector abandonó a Juliana Campoverde. Los pastores de la iglesia donde está Jonathan C, que nos digan la verdad, porque nosotros no podemos ser burla ya seis años. De que posiblemente no es la primera vez que él está haciendo esto. La confraternidad evangélica ecuatoriana dice que su posición es de solidaridad hacia la familia de Juliana Campoverde. El caso de una persona no quiere decir que todos los pastores, los líderes, los creyentes evangélicos estamos en una situación parecida y que estamos precisamente encubriendo, por ejemplo, una situación como la que se está en este momento tratando de ninguna manera. Dentro del proceso que investiga la Fiscalía consta un certificado de honorabilidad entregado por esta organización a Jonathan C. El certificado que le extendimos al pastor Carrillo fue que le conocíamos y que mantenía una conducta aceptable en actos públicos. Un equipo de telediario trató de obtener la versión de la iglesia cuadrangular cuya sede está en la ciudad de Guayaquil y a la que el sospechoso pertenecía. Pero nos señalaron que darán declaraciones este martes. Valeria Villarroel, telediario. Y esta semana culminan las actividades del Consejo Nacional Electoral encargado. Las autoridades definitivas de este organismo deberán ser posesionadas antes del 21 de noviembre. Este lunes se inauguró la jornada de capacitación para las 278 organizaciones políticas nacionales y provinciales del país con el objetivo de que se incluyan políticas intergeneracionales en los planes de trabajo previo a las elecciones de 2019. Vamos a trabajar en los 221 cantones de este país con 8.960 representantes de las organizaciones políticas del país. Esta es una de las últimas actividades que desarrolla el actual CNI, pues se prevé que esta semana el Consejo de Participación Transitorio presente la lista de autoridades definitivas del organismo y la próxima semana sean posesionadas. Estamos a la expectativa de eso, tomando en cuenta que el 21 ya se convoca a elecciones y es importante ya conformar las juntas provinciales. El trabajo que asuman se centrará en las actividades que establece el calendario electoral. Terminar con la contratación para la impresión de los documentos, los papeletos electorales, contratación de personal para capacitación, la conformación de las juntas receptoras del voto. Y será este organismo definitivo el que decida si la OEA participará como observadora en el siguiente proceso electoral. La parte de la misión de observación para el proceso del 2019 será el Consejo Nacional Electoral definitivo quien tome la decisión. Recordemos que tres de los actuales consejeros también se postularon para integrar el CNI y se encuentran entre los 14 finalistas de donde se escogerá los vocales definitivos. Se dice la mañana con 12 minutos y el conglomerado peruano Grupo Gloria invierte más de 600 millones de dólares en el Ecuador. El presidente Lenín Moreno se reunió con los empresarios que ven en el país un futuro prometedor para los inversionistas extranjeros. Como parte de la política de Estado para atraer inversión extranjera, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con representantes de la multinacional peruana Grupo Gloria. Nos vamos muy fortalecidos y muy optimistas por todas las expresiones de confianza que nos ha vertido el señor presidente. Los empresarios invitaron al primer mandatario a la inauguración de la fábrica de cemento Chimborazo los primeros días de enero de 2019, con una inversión superior a los 400 millones de dólares. Hoy en día la inversión internacional está muy competitiva, pero creo que Ecuador tiene condiciones excelentes de sus recursos naturales, su mercado y sobre todo la política del actual gobierno. El conglomerado empresarial anunció una nueva inversión por 140 millones de dólares para futuros proyectos. En este momento llevamos más de 600 millones invertidos y tenemos en cartera una serie de proyectos. Y bueno, el presidente nos ha comentado conjuntamente con el ministro Campana los beneficios tributarios que podemos tener acá en Ecuador. El Grupo Gloria, constituido desde 1941, con sede en Perú, mantiene empresas en otros países de América Latina. Entre sus principales productos están la leche, con presencia de marca en 39 países de Sudamérica, América Central, el Caribe, Medio Oriente y África. Y el escritor peruano y Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, aseguró que el Ecuador vive una democracia renovada. Destacó que el gobierno nacional ha marcado distancia en el modelo político anterior e insiste en la necesidad de derogar la actual ley de comunicación. Mario Vargas Llosa visita nuevamente Ecuador después de 50 años para exponer su concepción de democracia y libertad en América Latina. Es fundamental que las democracias sancionen a los políticos corruptos a través de procedimientos que son pacíficos, a través de una justicia que sea realmente independiente. En más de una ocasión fue crítico respecto a cómo el socialismo del siglo XXI manejó los destinos políticos y económicos del Ecuador. Me alegro mucho que el presidente Moreno se esté alejando de las reformas que se correa, que fueron verdaderamente lamentables para Ecuador. Convirtieron a Ecuador en uno de los países que apoyaba el chavismo y además hacía propaganda para el chavismo. Bueno, afortunadamente tengo la impresión de que en eso hay una rectificación muy saludable para Ecuador. Y a pesar de haber recibido duras críticas, siempre sostuvo que escribirle representó y sigue siendo un acto de rebelión contra la realidad. De ahí su mensaje respecto a la ley de comunicación vigente en nuestro país. Lamento que el presidente Moreno, que ha hecho cosas que me parecen muy positivas en relación con el gobierno anterior, no haya derogado esa ley de prensa que es una vergüenza para el Ecuador, es una vergüenza para cualquier país democrático. Este fue uno de los temas que el Nobel de Literatura 2010 abordó horas posteriores con el presidente de la República, Lenín Moreno, en un encuentro personal. El interés que tiene el presidente en perfeccionar la democracia ecuatoriana, eliminando en ella todos los obstáculos. Y ojalá que esta democracia renovada le traiga al Ecuador el progreso que todos quisiéramos para el conjunto de América Latina. El diálogo no solo estuvo acompañado de varios ministros y secretarios de Estado, sino también de La Ciudad y los Perros, que fue su primera novela escrita en 1962, y La Llamada de la Tribu, que constituye su más reciente autobiografía intelectual. César Eduarte, Telediario. Continuamos con más noticias. Ecuador destaca como uno de los países con mayores niveles de aprobación hacia el gobierno nacional y lidera la percepción de una justa participación de la riqueza, esto dentro del informe 2018 de la Corporación Latino Barómetro. El informe 2018 de Latino Barómetro ubica al Ecuador en el cuarto casillero en cuanto a la aprobación hacia el gobierno. Uruguay encabeza la lista con un 62% seguido de Costa Rica con el 53%, Bolivia 47% y Ecuador 46% de un total de 18 países analizados, entre los cuales Brasil se ubica en la última posición. En cuanto a los niveles de confianza hacia el gobierno, Ecuador se encuentra dentro de la media con un 25%. Otro dato del informe se refiere a la justa distribución de la riqueza. Ecuador destaca en el primer lugar con un 29% seguido de países como Bolivia, Nicaragua y Honduras. Venezuela parece como el país más rezagado con un 8%. El informe midió el problema identificado como el más importante en cada país. La delincuencia con el 19% encabeza el listado, seguido del desempleo con un 15%, la economía con el 13%, situación política 9% y bajos salarios resulta como el menos trascendente. En cuanto a la situación económica de Latinoamérica, Chile destaca con una percepción muy buena con el 26%, Uruguay le sigue con el 21%, Bolivia 18% y Ecuador se ubica con el 17%. Lejos de países que tienen el rango de mala y muy mala percepción, entre los cuales se encuentra Venezuela, que tiene la peor calificación con un 83%, seguido de Brasil con el 62%. César García, Telediario. Seis de la mañana con 18 minutos. Y en otro ámbito de la información, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional inició con el análisis de la proforma presupuestaria para 2019. Autoridades del Frente Económico hicieron su exposición frente a los legisladores. La proforma 2019 tiene una reducción del 1.3% en comparación con la proforma vigente. Apegándose a las políticas de austeridad del régimen, esta asciende a los 31.318 millones de dólares. En la búsqueda de solventar los grandes desequilibrios de orden fiscal, un déficit cada vez más creciente que tenemos que corregir. Según el ministro, los ingresos crecerán en un 7% debido al incremento de la producción en el campo hidrocarburífero. Explicado en buena parte por el incremento de la producción petrolera que llega, como ustedes observan, a 206 millones de barriles en términos reales. El precio de barril de crudo se estableció en 58 dólares con 29 centavos, aunque en estos días se registró un desplome de los precios a nivel internacional, lo cual inquieta a los legisladores. Habrá que reducir cuál es ese número mágico, vamos a ponernos de acuerdo, pero en todo caso, si es 50, 51, 52, va a aumentar el déficit. En cuanto a la recaudación tributaria, Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas, informó que se tiene una expectativa de alcanzar los 13.800 millones de dólares. Nuestra estimación está sujeta a los supuestos macroeconómicos. En esta proforma también se incluyen los desembolsos por el aporte del 40% del Estado a las pensiones jubilares y una preasignación por la ley amazónica. Si sumamos los dos rubros, estamos hablando de 1.500 millones de dólares en términos gruesos. Alexis Moncayo, Telediario. Seis de la mañana con 20 minutos. Es momento de irnos a nuestra primera pausa, pero al regresar continuaremos con las noticias. Así es, quédese con nosotros en Telediario. Ya volvemos también con los deportes. ¡Suscríbete al canal! Soñamos un país construido por todos. Quisieron arrebatar nuestro sueño. Decidimos empezar de nuevo. Estamos aquí por ti. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Espacios y parques para hacer buenos amigos. Más de 40 parques en Río Bamba. Estamos construyendo la ciudad que queremos. Alcaldía de Río Bamba. ¡Oh, qué hambre! Mmm, un pancito. Un pancito de dulce. No, no, mejor un pancito de au. O una guagua de pan. ¡Un cachito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Manifiesta que existe un desconocimiento en la gente sobre la historia del graffiti. Dice que es la forma más antigua de expresarse. Surge en el mundo como una respuesta de cierta manera de la gente, es decir, quienes plasman algo en los muros tiene que ver justamente con esa idea de expresar algo. Existen cinco tipos de grafitis. Los tags son las firmas o símbolos que identifican a los grafiteros y son las que más afectan a la ciudad. Las marcas son empleadas por pandillas o delincuentes para identificar casas a perjudicar o para delimitar territorio. Lucha social, que resaltan fechas conmemorativas y contramedidas económicas. Políticos, que son dibujos o consignas a favor o en contra de algún ente seccional, nacional o de sus autoridades. Artístico, que requieren mayor elaboración y técnica. Combina colores y diseños. Estos últimos se subdividen en tres clases. Wild Style, que se los hacen sin boceto y expresan una idea específica o figura atractiva. Leathering, que son firmas de grafiteros con diseños mejor trabajados. Y caracteres, los cuales con bocetos pintan paisajes, rostros o figuras de animales. Para Andrés Valencia, gestor cultural, es necesario educar a la población y abrir espacios para que los jóvenes puedan expresarse. De esta forma los mismos artistas pueden apropiarse con permiso y pueden realizar murales donde desarrollen mucho más tiempo sus habilidades. Luis Calispa es propietario de Locard Black Book, especializado en la venta de spray para pintar paredes. Y es de los pocos grafiteros que han hecho de la pintada de fachadas su forma de vida. Para nosotros más es como una pasión, como el fútbol, o sea nosotros en vez de ir a la cancha nosotros vamos a la pared. Y señala que desde principios de septiembre de este año su situación cambió radicalmente, cuando se ofreció una recompensa para dar con los jóvenes que pintaron grafitis en uno de los vagones que serán parte del metro de Quito. De ahí nos comenzaron a cazar a todos los graiters, entonces ya comenzamos a dejar de pintar porque nos estaban, o sea, cogiendo con, o sea, si vestimos ancho ya a la pared. Y por ello ahora aspiran a formar una asociación nacional de grafiteros. Juan Riva de Neira acusa a las autoridades municipales y a la sociedad en general de haberlos estigmatizado como delincuentes, cuando lo que ellos hacen es expresarse a través de una forma de arte urbano y piden ser más incluyentes y comprensivos con los jóvenes. La pared más que nada rebeldía es libertad. Mediante el graffiti podemos expresar lo que sentimos. El 2 de mayo pasado el municipio de Quito lanzó la campaña Si no es arte a otra parte. Según el Calvildo, entre muros y pasos deprimidos, en la ciudad existen actualmente 80 espacios para que los jóvenes hagan grafitis. Incluso se habilitarán nueve muros más en las administraciones zonales para propuestas artísticas, no ofensivas o vandálicas. Para ello deben inscribirse en www.quitocultura.com. Ivana Paredes, Telediario. 6 con 27 minutos. Futuras inversiones, propiedad intelectual y los juicios en los que están inmersas empresas estadounidenses son algunos de los denominados temas sensibles que se discutirán en el Consejo de Comercio e Inversiones con miras a sentar las bases para un acuerdo comercial. La instancia encargada de retomar los diálogos es el Consejo de Comercio e Inversiones que cobra vida luego de nueve años de estar inactivo y que une a los sectores público y privado de Ecuador y Estados Unidos en un solo objetivo. Hay la decisión porque se ha reconocido la importancia del mercado americano de la relación con Estados Unidos. Nosotros intercambiamos alrededor de 10 mil millones al año en comercio. Por la Federación Nacional de Cámaras e Industrias, Luis Alberto Salvador participará en los diálogos en Washington. Comenta que las inversiones, propiedad intelectual y los juicios en los que están inmersas empresas estadounidenses son algunos de los temas sensibles que ambas delegaciones discutirán durante el martes, miércoles y jueves. También hay la posibilidad de llegar a un acuerdo básicamente de comercio un poco más reducido de bienes y servicios específicamente. Un acuerdo que de esa naturaleza te permite dejar por lado los otros temas que sí son muy sensibles. Por el momento no vamos a una negociación. Vamos a reactivar el TIC en donde se dejará constancia la intención del Ecuador de armar un cronograma de trabajo para reactivar esas conversaciones para fortalecer relaciones comerciales y llegar a un acuerdo comercial. Por el sector público participarán ocho funcionarios. La delegación estará encabezada por el ministro Campana y delegados de Cancillería, Ministerio de Agricultura, ProEcuador, Cenecid, entre otros. Por el sector privado asistirán 22 empresarios, entre directivos de Cámaras de Industrias y de Comercio de Quito y Guayaquil, del Comité Empresarial de Corpey, de FedExport, además de un representante del sector textil, César Eduarte, Telediario. 16 organizaciones de la economía popular y solidaria participan de la rueda de negocios Juntos Creamos, en la que 20 empresas del sector hotelero pueden conocer sus productos. Estima concretar negocios por alrededor de 500 mil dólares. En total son 16 organizaciones las que están presentes en la rueda de negocios Juntos Creamos, una oportunidad de concretar transacciones por cerca de 500 mil dólares con grandes empresas hoteleras. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña participó de la inauguración del encuentro. Le apostamos a este importante sector que congrega alrededor del 64% de la población económicamente activa. En el Ecuador existen 5.400 establecimientos de alojamiento, los cuales demandan bienes y servicios en los sectores alimenticio, textil, agrícola y artesanal. Un interesante mercado potencial. Por eso para los pequeños y medianos productores como Gabriela Martínez, dedicada por más de 10 años a la elaboración de jabones de glicerina, shampoo y cremas para la piel, esta rueda de negocios es una oportunidad. Nuestro objetivo es llegar a mercados grandes, a mercados internacionales, en representación del Ecuador. El mismo anhelo tiene Santiago Maldonado, quien elabora productos a base de macadamia, los mismos que se distribuyen en el mercado gourmet. Yo creo que los hoteles y las cadenas de restaurante usan bastante esto y mejor, es un producto nacional. Este sector genera aproximadamente 700 mil empleos en el país, pero tienen dificultades de acceso individual a las grandes empresas. Son productos que cumplen con las especificaciones técnicas, con las condiciones y también con los volúmenes, que es muy importante para estas grandes cadenas. Mientras que el acceso al crédito se espera resolver a través de un Fondo Nacional de Garantías, aseguró la segunda mandataria. Que va a ser administrado, gestionado desde la CONAFIPS, ya se va a poder implementar a través de su reglamento. Sofía Montoya, Telediario. Ascienden a 42 los muertos y hay más de 200 personas desaparecidas en California, como resultado de los tres incendios que afectan la región y que son considerados por las autoridades estadounidenses como los más mortíferos en la zona en los últimos 85 años. Este incendio que desde el jueves arrasa el norte de California igualó al más mortífero registrado en la historia de esa región de Estados Unidos, con un saldo de al menos 29 muertos, mientras otros incendios en el sur del estado dejan al menos otros dos fallecidos. El campfire, el incendio más grande y destructivo de varios fuegos activos en el estado, ha provocado además la evacuación de más de 200 mil personas y la destrucción de 6 mil 400 viviendas solo en la ciudad de Paradis. Decenas de personas están desaparecidas desde que el fuego comenzó y por ello los bomberos continúan con la búsqueda de más sobrevivientes, ya que decenas de coches y camionetas, algunas aparentemente inactivas, están abandonadas por los caminos. Además, a los equipos de emergencia se les dificulta sofocar las llamas debido a los fuertes vientos, llevando al límite los recursos para el combate del fuego. El origen del incendio sigue siendo desconocido y los investigadores están explorando todas las posibles causas, incluyendo la posibilidad de que el fuego se iniciase a partir de una chispa de equipamiento eléctrico. En redes sociales se publicó este dramático video de un hombre conduciendo y escapando del gran incendio forestal. Mientras que el actor de Hollywood, Gerard Butler, compartió un video de su casa en Malibú totalmente consumida. Fernanda de la Bastida, Telediario. Objetos personales del fallecido científico Stephen Hawking fueron vendidos por más de 1.8 millones de libras durante una subasta por Internet, de acuerdo con la casa Crisis. Una de las sillas de ruedas fue vendida por 296.750 libras, mientras que un guión utilizado en su intervención en un episodio de la serie de dibujos animados Los Simpsons se vendió en 6.250 libras. Y en Brasil, un pastor evangélico fue baleado por un hombre la noche de este domingo mientras impartía un culto que era transmitido en directo por Internet en el municipio de Mogui, Díaz Cruces, en el estado de Sao Paulo. El religioso, identificado como Adilo Carlotto de Sousa, no corre riesgo de muerte y se encuentra internado en un hospital. El autor de los disparos de 30 años fue neutralizado al momento por los fieles que participaban en la celebración. Las imágenes del culto transmitidas en redes sociales muestran a un hombre con un casco de moto en una mano y una pistola en la otra acercándose al altar donde se encontraba el pastor. Se dice la mañana, 34 minutos, y en Japón, investigadores trasplantaron exitosamente células madre pluripotentes inducidas en el cerebro de un hombre con Parkinson. Esto a fin de luchar contra la enfermedad, un equipo de la Universidad de Kioto inyectó 2,4 millones de células en la parte izquierda del cerebro. La operación duró tres horas y el paciente soportó bien el tratamiento. Estará dos años bajo vigilancia. Y el ejército israelí bombardeó en gas el edificio del canal de televisión Alcaxa, el movimiento islamista Hamas, que controla la franja. Esto como parte de la represalia, lanzamiento de más de 200 proyectiles desde el enclave contra Israel. El edificio en el noroeste de la ciudad recibió el impacto de hasta ocho misiles después de que Hamas lo evacuara tras recibir una llamada anónima anunciando el ataque según fuentes de seguridad palestinas. Los aviones de guerra israelíes también atacaron tres casas de milicianos palestinos después de pedir su evacuación sin causar heridos. Seis de la mañana con treinta y cinco minutos y está listo Chavo Álvarez para contarnos todos los detalles del ámbito deportivo. Así es, madrugador como siempre, mi querido Chavo, muy buenos días. ¿Cuáles son las novedades con la selección ecuatoriana de fútbol? Hola, Sofía, hola, Diana, buenos días para ustedes y para todos los televidentes. Así es, Ecuador ya viajó a Perú, ya se encuentra ahí y realizó el primer entrenamiento para este partido amistoso. Está completo el equipo. Completo el equipo, la única baja es la de Cristian Rabines, Beder Caicedo lo reemplazará y el día de hoy se une a Alexander Domínguez que jugó ayer en la Superliga de Argentina. Muy bien. Con esta información arrancamos el día de hoy, fanático. Tiempo de deportes en la pantalla de Ecuador TV y es que arrancamos con información de la selección ecuatoriana de fútbol. Semana especial porque juega la tri, será su quinto y sexto partido desde que asumió Hernán Darío Gómez. El primer rival, la selección de Perú, un rival bastante complicado que ha mejorado en los últimos años. Lo demostró con su participación en el Mundial de Rusia 2018 y con los amistosos que ha concretado después de esta cita mundialista. Ecuador ya se encuentra en Lima, ya realizó su primer entrenamiento y quiere, en condición de visitante, llevarse una victoria que le haría muy bien en lo anímico. A continuación, la palabra del defensor de Barcelona, Javier Arriaga y de Manu Valda, mediocampista del Nacional. Una de las sorpresas en la convocatoria, pero vaya que se lo tiene merecido Manu Valda por su buena temporada en este 2018. La selección ecuatoriana de fútbol ya se encuentra en Lima para rivalizar ante la selección peruana. 24 jugadores fueron convocados por el entrenador colombiano Hernán Darío Gómez, entre los que se destacan el regreso de Antonio Valencia, Gabriela Chilier y Arturo Mina. Como novedad, fue llamado a última hora de lateral del Barcelona Sporting Club, Béder Caicedo, quien reemplazará al lesionado Cristian Ramírez. La tricolor realizó su primera práctica, la tarde este lunes, en el complejo de Sporting Cristal. El avance de dos partidos muy exigentes, como lo digo, con dos rivales mundialistas, y bueno, va a ser una linda oportunidad de mostrar cómo estamos nosotros, cómo nos estamos preparando para lo que se viene. Siempre he venido de la selección, un club emocional muy bueno, y bueno, esto es muy importante en lo personal para mí, significa bastante porque, bueno, siempre me he preparado para esto y ahorita puedo alcanzar, es gratificante. Luego del partido ante los Incas, el conjunto ecuatoriano se enfrentará el próximo 20 de noviembre a la selección de Panamá en el Estadio Rommel Fernández. Estos partidos son importantes, con miras a la Copa América 2019 y a las eliminatorias sudamericanas de Qatar 2022. Es importantísimo, ¿no? Sabíamos que era una convocatoria en la cual iban a venir gran parte de los jugadores referentes de Ecuador, entonces, muy importante para todos nosotros, para mí en especial, como he dicho, y espero aportar mi granito de arena a la selección, que es el objetivo. Finalmente, para este martes, se espera el arribo a Perú del portero Alexander Domínguez, quien milita en Bélez Álfil de Argentina. Con él, se completa la nómina ecuatoriana en territorio peruano. Dejamos atrás la Copa Libertadores. Esta semana no hay acción del Campeonato Nacional, justamente por la participación de Ecuador en esta fecha FIFA de noviembre, pero los equipos ya se alistan para la recta final. Cuatro fechas restan en esta segunda etapa. Emelec comanda, le sigue de cerca a Mácará, y así luce el Campeonato Nacional en la recta final. El Campeonato Ecuatoriano de Fútbol tiene nuevo puntero. Emelec se ubica en el primer lugar con 33 puntos, seguido de Mácará con 31, Liga de Quito y Delfín con 29, Independiente del Valle y Barcelona con 28 unidades, jugadas 18 fechas. Hasta la jornada anterior, el líder era Mácará, quien ostentaba el liderato por algunas fechas. Emelec por primera vez se adueña del primer lugar, y en la siguiente jornada enfrentará a Guayaquil City en el Chucho Benítez, mientras que Mácará, su inmediato seguidor, deberá visitar a Deportivo Cuenca en la capital, Azuaya, esto por la fecha 20. Los azules, además del partido ya mencionado, deberán enfrentar a Liga de Quito e Independiente del Valle en Guayaquil, y cerrar frente a Técnico Universitario en Ambato. Mientras que Mácará, aparte del partido ya mencionado, deberá jugar ante Guayaquil City en Ambato, y ante Deportivo Cuenca e Independiente del Valle como visitante. Liga de Quito y Delfín ya no dependen de sí para ser punteros y ganadores de la etapa. Este fin de semana no se jugará la jornada 19 por partidos amistosos de la selección ecuatoriana, y quedó diferida para el miércoles 28 de noviembre. El torneo se ha mostrado irregular en la parte alta, donde todavía entre los tres primeros tienen opciones de quedarse con el primer lugar. Y este mes de noviembre se viene la Copa Libertadores femenina, y nuestro representante, Unión Española, como campeona del fútbol femenino ecuatoriano 2018, ya sea lista para viajar a Manaus y conseguir un resultado positivo. Unión Española, campeón nacional de fútbol femenino, ya tiene rivales para la próxima Copa Libertadores que se disputará en Brasil. El cuadro guayaquileño está en el grupo A, junto al Audax del país carioca, Huila de Colombia y Peñarol de Uruguay. Las jugadoras continúan con su preparación de cara a su participación en el evento deportivo que arrancará este 18 de noviembre. Yo creo que hemos venido trabajando para esto, yo creo que lo que hemos estado trabajando con el profe nos va a servir mucho para sacar buenos resultados, aunque los equipos sean rivales muy fuertes, entonces yo creo que vamos a traer muy buenos resultados de Brasil. Como en las ediciones anteriores, en el formato que se juega con tres grupos, clasificarán los primeros de cada llave y el mejor segundo. Posteriormente, los ganadores de cada llave se enfrentarán en la gran final. Hay confianza en la escuadra ecuatoriana para salir airosas de este torneo internacional. No tanto depende del resultado, sino que la experiencia que llevamos, llevamos muy buenas referencias en el fútbol femenino, como son las chicas que tienen mundiales, como lo es Gigi, Ingrid, Erika. Entonces, son referencias muy grandes, porque no solamente se va a jugar con un poco de juventud, sino que también con la experiencia que tienen ellas. Yo creo que eso nos va a aportar a nosotras que vamos creciendo en esto del fútbol femenino. Unión Española es el tricampeón del Ecuador. Las guayaquileñas disputaron la final del certamen femenino ante el club Ñañas de Quito en septiembre de este año. La mejor de las suertes para Unión Española y ojalá consigan un buen resultado para que el fútbol femenino en Ecuador siga en franco crecimiento. Eso es todo el tiempo que tenemos en Fanático. Ya está con nosotros Eduardo Calife con Primer Impresión. Buen día, gracias por la información deportiva. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por continuar en nuestra sintonía. Nuestros invitados de esta mañana en primera impresión, Fabricio Villamar, asambleísta de Creo por Pichincha. Con él vamos a hablar sobre el avance de las investigaciones de los procesos anunciados por el Legislativo en contra de Norma Vallejo y Sofía Espín y el pedido de separación del bloque del asambleísta Fernando Flores. ¿Es factible revertir la decisión de fijar en 91 votos los necesarios para aprobar la destitución de asambleístas? Lo estaremos conversando. Además, José Rivera, docente, investigador, consultor y capacitador sobre comunicación digital. Y Cristian Espinosa, periodista, director de cobertura digital. Con ellos vamos a estar conversando sobre el uso de las redes sociales para la propagación de noticias falsas. Y finalmente, César Litardo, asambleísta de Los Ríos por Alianza País, presidente de la Comisión Ocasional Multipartidista, encargada de analizar e investigar el caso de la muerte del excomandante de la FAE, Jorge Gabela. Hablaremos sobre el informe final en este caso y los alcances de su contenido. Temas e invitados de esta mañana en primera impresión. Buenos días. Esta mañana, como siempre, recomendamos a ustedes la lectura de Diario El Telégrafo. En su primera página, Diario El Telégrafo nos dice Creo analiza la expulsión de flores. Tema de Espini Vallejo vuelve hoy al debate en el Poder Legislativo. Estaremos abordando este tema con uno de nuestros invitados esta mañana en primera impresión. Además, Diario El Telégrafo informa que el FBI inicia indagación desde cero en el caso Romo. Los peritos internacionales trabajarán con la Fiscalía para tratar de dilucidar la verdad en torno a la desaparición del joven Romo. Ecuador es primero en la percepción de la justa distribución de la riqueza. De acuerdo al Latino Barómetro 2018, el país está entre los cuatro más satisfechos con la situación económica. Según el estudio, el 62% de los ecuatorianos cubre sus necesidades con su salario. Lecturas y lecturas, porque hemos escuchado otros comentarios y otras formas de leer los mismos datos de la misma encuesta. Estaremos también abordando esto en el curso de este espacio informativo. Seis de la mañana, 58 minutos. Las investigaciones sobre las asambleístas Norma Vallejo y Sofía Espín tienen un nuevo elemento. Se busca la separación del bloque legislativo de Creo del representante Fernando Flores. El asambleísta de Creo, Fabricio Villamar, lidera el pedido de separación de la organización política de su colega Fernando Flores, quien el pasado jueves 8 de noviembre propuso en el Pleno Legislativo una moción para que sean 91 votos los necesarios para la destitución de las asambleístas Norma Vallejo y Sofía Espín, señaladas por conducta inapropiada en el ejercicio de sus funciones. Un comunicado del líder de la organización política, Guillermo Lazo, publicado este lunes, calificó como impresentable e incongruente la actuación de Flores. El excandidato presidencial exhortó a su bloque legislativo a que establezca una sanción ética contra el asambleísta y lo separe. Mientras de eso se decide, la suerte de las asambleístas Vallejo y Espín pudiera definirse también en las próximas horas en el Pleno de Legislativo, una vez que no hubo consensos la semana pasada. De por medio existen recomendaciones favorables a una destitución desde las comisiones que analizaron las presuntas irregularidades en la actuación de ambas representantes. Sobre Vallejo pesan acusaciones de supuestos cobros indebidos a ex colaboradores, mientras que Espín es blanco de críticas luego de haber visitado en prisión a la ex agente Diana Falcón para que presuntamente se retracte de la versión que entregó en el proceso en el que es investigado el expresidente Rafael Correa dentro del caso Valda. Néstor Aguilera, Telediario. Seis de la mañana, 59 minutos. Nuestro invitado Fabricio Villamara, asambleísta por Pichincha, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral y representante de CREO. Buenos días, gracias por estar aquí. Examinemos primero cuáles son las causas, las razones que usted ve detrás de la conducta del asambleísta Fernando Flores. Eduardo, amigos, buenos días. Yo tengo la sensación de que es inaceptable para nuestros electores que alguien de nuestras filas plantee una moción que es claramente inconstitucional para elevar el número de votos necesarios para la destitución de las asambleístas Espín y Vallejo. Y me parece que en tanto ha sido nuestro bloque, mi colega Esteban Bernal y yo quienes hemos venido enfrentando estos procesos, con los costos que esto significa, porque enfrentarse a esta mafia no es que es gratuito ni que no trae consecuencias. Y sin embargo, alguien de nuestro bloque plantea alguna forma en la que elevar el número de votos necesario para destituirle de alguna manera entorpece el trabajo que hemos venido realizando. En tal sentido, hemos pedido que se separe a Fernando Flores, en el mismo sentido lo ha hecho Guillermo Lazo y esperamos que el jefe de bloque el día de hoy anuncie lo correspondiente. Pero nuevamente le pregunto y le pido un juicio más allá. La pregunta es, Fernando Flores ha cometido, en su opinión, una torpeza política, definitivamente está coludido, esto es demostración de un acuerdo político tras bambalinas, ¿qué es? Es un acto impropio de alguien que fue electo o con los votos de la oposición. Yo no le puedo decir si es que aquí hubo un acuerdo entre privados, no me interesa. Lo real es que en este punto tenemos una voz discordante respecto de lo que nosotros hemos venido haciendo como un ejercicio de lucha constante contra la corrupción. Esto tendrá que definirse adicionalmente en los espacios internos, habrá que darle el espacio de defensa dentro del comité de disciplina del movimiento, creo, y allá que definan si es que Flores se queda o no se queda en el movimiento. Pero por lo pronto su permanencia en el bloque es inaceptable. Ahora, usted ha dicho que va a pedir a la Asamblea que se revise la decisión tomada. ¿Pero qué le hace pensar que los 87 asambleístas que votaron a favor de la propuesta del asambleísta Fernando Flores van a votar en sentido contrario? A ver, hay los mecanismos constitucionales y legales para poder cambiar una decisión que ha sido tomada anteriormente. Esto es la reconsideración. La reconsideración es un mecanismo que se puede ejercer durante la misma sesión o en la siguiente. El día de hoy tendremos la misma sesión y la siguiente, porque por esas cosas de cómo hicieron la ley orgánica de la función legislativa, usted puede suspender la sesión y continuarla otro día. Así es que el día de hoy pediré precisamente que vayamos hacia la reconsideración. Que si es que tengo certeza de tener los votos, no, no tengo. Lo que sí tengo certeza... O sea, también debe ser votada la propuesta de reconsideración. Señor, y se necesitan las dos terceras partes de los miembros de la asamblea, de tal manera que pase la reconsideración. Y volvamos al debate y se vuelva a votar este texto de resolución. Pero esto tiene que tener un fundamento. Mi fundamento es el artículo 76, literal L de la Constitución, que establece que los actos de poder público, entre esos las resoluciones, tienen que ser fundamentadas. Y el fundamento es una referencia legal, clara, y la adecuación de los hechos a esas normas. Para este caso específico, lo que aprobó la asamblea fueron cuatro líneas presentadas por el asambleísta Flores sin fundamentación legal. Y que a propósito, la Constitución los caracteriza como nulos. Pero, si no entiendo mal, por favor, corrígeme si es así. El asambleísta Flores adujo que se necesitaban 91 votos para levantar la inmunidad parlamentaria. Por lo tanto, debería entenderse que los mismos 91 votos serían necesarios para la destitución. No, no es así. A ver, esto es derecho público. La Constitución no puede estirarse, no puedes hacer interpretaciones antojadizas en función de lo que te parece que es correcto. Sino que se requiere una aplicación directa del texto constitucional. La Constitución lo que dice es que para destituir a un ministro necesitas las dos terceras partes. Para levantar la inmunidad a un asambleísta necesitas las dos terceras partes. Para el resto de resoluciones necesitas mayoría simple. ¿Qué es la mayoría simple? La mitad más uno de los presentes. Por lo tanto, el tratar de inventarse mediante una resolución mayorías diferentes, no solamente que evidentemente tiene que ser apreciado como un intento de salvar a dos personas que están acusadas de actos impropios en la legislatura. Sino que adicionalmente es un acto inconstitucional, cometido por gente que está dentro de la asamblea. Que debería ser el órgano guardián precisamente de la institucionalidad y del ejercicio de la legalidad. Acaba de decir usted dos asambleístas que han cometido actos impropios. Yo le quiero preguntar, los asambleístas que aprobaron la propuesta de Fernando Flores, de alguna manera parecería que no están convencidos o muy convencidos de aquello. Es decir, no necesariamente son votos a favor de la destitución de las asambleístas. Usted vive el día a día de la asamblea y de la aritmética legislativa. Le quiero preguntar, ¿existen las matemáticas suficientes como para destituir a las asambleístas? Pueden existir las matemáticas suficientes si es que se cuentan con los votos de Alianza País. Y el grave problema es que es precisamente la gente de Alianza País la que está acusada. Desde nuestro bloque, lo que existía es una diferencia de si es que se necesitan la mitad más uno de los presentes, la mitad más uno de la asamblea o las dos terceras partes de la asamblea. Pero hay conciencia unánime de que el camino es la destitución de estas señoras. La diferencia está en con cuántos votos. De nuestro bloque va a haber decisión unánime de que se aprueben los dos informes que recomiendan la destitución. Para los números a los que usted hace referencia con esto de las matemáticas, se requiere el voto conforme de la gente de Alianza País. Y ahí es cuando vamos a ver de qué estamos hechos. Independientemente de eso, yo creo que es necesario que la asamblea revea una posición que se hizo notar por los ecuatorianos como un acto de protección de quienes tienen rabo de paja, de quienes están haciendo una especie de ejercicio de cuidado de sus colegas o de autoprotección. Si es que también estuvieran metidas en los mismos casos. Esto no se vería. Volviendo a los dos procesos de sustanciación de los argumentos en contra de las asambleístas. ¿Cree usted que está lo suficientemente confirmado que ambas cometieron actos censurables? Sí, con un adicional. En el caso del asambleíste SPIN, que es el que primero se comenzó a conocer y que no terminó la discusión de este tema. Además, se amplió el plazo para que se presenten pruebas de descargo a favor del asambleíste SPIN, de alguna manera para garantizar absolutamente su derecho de defensa. Y me parece que, si bien esto no ha sido necesariamente bien entendido, era necesario en términos de que no existe el día de mañana ningún ápice de duda de que se le otorgó todos los elementos necesarios para su defensa. Lo curioso es que la propia asambleísta SPIN utilizó eso como un argumento en contra de sus acusadores. Sí, señor. Es lo que pasa. A ver, este es un... Tengámoslo claro. Este no es un proceso como los judiciales. Es un proceso sustentado en derecho, pero es un proceso eminentemente político. Y en tal sentido, la decisión que presenta la comisión, conformada tanto para el análisis del caso de SPIN como de Vallejo, las dos recomiendan la destitución precisamente por haber acopiado la información necesaria, los elementos conducentes, a que el pleno de la asamblea decida la separación de las dos señoras. Yo espero que el día de hoy quienes equivocadamente protegieron o intentaron proteger a estas dos asambleístas todavía, rectifiquen su comportamiento. Yo creo que los ecuatorianos van a estar muy pendientes de quién es quién y quién vota cómo. Y a partir de eso me parece que se puede solidificar o de alguna manera destruir la institucionalidad de la asamblea. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en cómo votan los colegas del día de hoy. ¿Están convocados a las nueve de la mañana o nueve y media? Tenemos dos convocatorias, hay una en la mañana y una en la tarde. En la de la mañana analizaremos los temas que estaban pendientes de la asamblea y en la tarde retomamos el caso de la destitución de las colegas. Como usted lo ha dicho, el país está pendiente. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Fabricio Villamar, asambleísta por Pichincha, integrata de la Comisión de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea, asambleísta por Creo. Siete de la mañana, nueve minutos, breve pausa, volvemos. Este es el momento de las grandes ideas y esta es la vitrina para los innovadores tecnológicos, científicos, sociales, empresariales. Aquí expondrán sus ideas, buscando hacerlas realidad. Memoria del futuro, todos los martes a las 10 de la noche, por Ecuador TV. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Uno que proteja el vehículo que tanto trabajo te costó tener. Y otro que proteja tus bienes contra desastres naturales. Este no es un seguro común, porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo, pero hay una que sí apuesta por nosotros. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos es el cine de todos nosotros. Una mirada para el séptimo arte ecuatoriano. Cine.es te conmueve, te hace reír, te lleva a otra realidad. Este domingo 10.30 de la noche, por Ecuador TV. Este domingo 10.30 de la noche, por Ecuador TV. Cada semana, planifica una nueva aventura, descubriendo los tesoros naturales del Ecuador. Descubre playas, volcanes, bosques y mucho más. En el viaje de la semana, todos los sábados a las 7 horas 30 y 14 horas, por Ecuador TV. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque mundial. Todos los sábados a las 21 horas, por Ecuador TV. 7 de la mañana, 12 minutos. Gracias por su sintonía. Las denominadas noticias falsas no son ajenas a la realidad de nuestro país. Si bien no son una tendencia nueva, se propagan con enorme facilidad. Principalmente a través de las redes sociales o de los sitios web. El auge de las redes sociales en los últimos tiempos trajo consigo un fenómeno colateral. La rápida propagación, principalmente por ese medio, de las denominadas fake news o noticias falsas que se caracterizan por aparentarse reales y por tener una intención deliberada, por lo general política o económica, de desinformar o engañar al público. Para los entendidos, no se trata de un fenómeno nuevo, sino todo lo contrario, que ha existido siempre. Además, existe otro elemento que contribuye a su rápida viralización. Término muy común en estos tiempos. Los medios de transmisión tienen carácter mundial y se pueden ver en todas partes. En la actualidad, son consideradas una amenaza a la credibilidad de los medios serios y a los periodistas profesionales. El término fake news fue popularizado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando lo usó para describir la cobertura que hacía de él la prensa en su país. El mandatario permanentemente lo usa. Un ejemplo fue en las recientes elecciones de medio término. En el Ecuador también es común la circulación de noticias falsas. Recientemente, en octubre pasado, se atribuyó a la ministra del Interior una supuesta declaración sobre el expresidente Bucarán para Diario La Hora. La noticia fue desmentida casi de inmediato por el mismo editor general del medio, aunque generó cientos de comentarios en las redes sociales, sin antes ser verificada. Néstor Aguilera, Telediario. Ese es apenas un pequeño ejemplo. Todos estamos en contacto cotidianamente con demostraciones y modelos del abuso de las redes sociales para la divulgación de noticias falsas. Nuestros invitados en esta mañana, José Rivera, docente, investigador, consultor y capacitador para medios y empresas de comunicación digital y nuevas tecnologías. Y Cristian Espinosa, periodista, director de coberturadigital.com, máster en nuevas tecnologías. Buenos días, gracias por estar aquí. Comenzamos con usted, José Rivera. Díganos, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Qué ocurre en las redes sociales respecto del tema que nos convoca, el abuso de las redes para la divulgación de noticias falsas? Muchísimas gracias, Eduardo. Buen día a la audiencia. Realmente estamos viviendo una época de difusión masiva de información y sobre todo de alguna información que por allí puede ser tendenciosa, falsa. Las noticias falsas en el Ecuador y en el mundo lo que buscan es alterar la percepción de la realidad que nosotros tenemos. Lo que buscan es hacer creer a la gente que probablemente esa información es verdadera pero que además tiene mucha aceptación porque todo el mundo la comparte sin darse el trabajo de verificación. Consiste además en el mundo en una tendencia que genera recursos para quienes las realizan. Se venden noticias falsas, se generan portales de información falsos y esos portales de información falsos, pues obviamente hay gente que los contrata para alterar este nivel de percepción que nosotros tenemos. De 10 noticias que se difunden a través de las redes sociales, ¿cuántas en su opinión son falsas? Bueno, justamente los últimos estudios indican que por ejemplo se hizo un barrido de Twitter y fue curioso que las noticias que son verdaderas, por ejemplo, son más o menos 3 de cada 10 se comparten, mientras las que son falsas, un 7 de cada 10 se comparten. Para mí el tema de las noticias falsas, siempre habrá noticias falsas. Permítame aclarar lo que acaba de decir. Usted lo que nos dice es que las personas tienden a reproducir más la noticia falsa que la verdad. Bueno, eso está aprobado, investigaciones que hicieron en Estados Unidos. ¿Y cuál es la razón? Evidentemente la noticia falsa suele ser más espectacular. Yo siempre digo que habrá noticias falsas mientras haya gente que se las crea. Por eso es que hay gente que vive a través de negocio y también a nivel político. Habrá troll centers, estos famosos cuentas falsas que sirven para poder hacer que la información circule en forma falsa, mientras haya gente que las comparta. Y por eso es que yo siempre insisto que para poder empezar a hacer un trabajo de fondo hay que empezar por los colegios. Hay que volver a empezar, hay que volver a reeducar en las escuelas, en los colegios. Básicamente en el diagnóstico pasa que todas las personas nos convertimos en un medio. Antes había un filtro. Ese filtro ya no existe, porque en el timeline de Facebook no existe un filtro. Pero la gente cree que ese timeline es una primera plana que en realidad no existe. A ver, si vamos al Twitter, cada vez es más frecuente encontrarse un espacio vacío de una noticia borrada, con un letrero, con un mensaje que dice esta noticia ha sido eliminada porque su contenido podría herir la sensibilidad de los lectores. ¿De qué manera se realiza la filtración de este tipo de contenidos? Las políticas de Facebook y Twitter principalmente apelan a la no difusión de información, sobre todo que pueda afectar a niños o que pueda tener algún tipo de pornografía o ese tipo de cosas. Ellos en ese contexto filtran esa información. El resto de información, el resto de contenidos no son filtrados o no tienen tan fácil en este caso el filtrado de contenidos. Y lo que está pasando es que en Facebook, por ejemplo, cuando uno denuncia una noticia falsa, tienes que esperar dos, tres, cuatro días para que te den una respuesta. Hasta cuando realmente es en ese momento que está haciendo daño la información. ¿Una respuesta significa para que la noticia sea borrada? Como para que tengan a ellos o tomen alguna acción sobre ese contenido. Simplemente una reacción porque no te da la garantía de que sea borrada. Es decir, la noticia falsa sobrevive, permanece. Correcto. Sin embargo, los mecanismos de filtración de este tipo de mensajes en Twitter, que se ha vuelto muy común, tienen que ver con el manejo de robots. Me imagino que estos son los que están filtrando. Seguramente están filtrando el uso de palabras. Palabras, términos más que nada. De términos, no tanto de expresión. Pero en estos últimos estudios se ha detectado, por ejemplo, hicieron el barrido, quitaron a los bots y las noticias falsas igual circularon. Por eso es que habrá nuevamente noticias falsas mientras hay gente que las comparte. Los bots existen porque hay gente que se la cree. Y hemos llegado a tal nivel que este año en la India ha habido muertos. Por información que además, en el caso de WhatsApp, es mucho más peligroso porque en Twitter, por lo menos tienes gente que de alguna manera trata de corregirte, o en Facebook, pero en WhatsApp no. Refiéranos lo que ha dicho de la India. En la India ha habido más de 15 muertos por falsos linchamientos de personas que supuestamente estaban secuestrando gente, que fue muy parecido a lo que ocurrió aquí en Pozorja, casi igual. Y recientemente en Colombia, acaba de pasar hace un mes lo mismo, por un mensaje que circuló de que hay unos secuestradores, la gente lo circuló por WhatsApp, terminaron quemándolos. Pero además, no solamente que terminaron linchándolos, sino que transmitiendo la gente en vivo, el linchamiento. En México también acabó de ocurrir hace tres meses. Entonces, estamos hablando de que esto ya está produciendo... O sea, la práctica de la barbarie, que ya existía antes de las redes sociales, ahora se multiplica y se difunde. Pero está pasando al plano físico, lo cual es preocupante. Realmente ya no se queda solo en la difusión de estos mensajes, sino que la gente recibe estos mensajes, no hace ningún tipo de filtrado, se los cree y obviamente reacciona a la población. A tal nivel reacciona a la población, y ahí sí es la psicología del grupo la que manda, que no hay una voz que diga, pero comprobemos, verifiquemos si se trata en efecto de las personas que están diciendo que secuestran niños o ese tipo de cosas, que eso es lo que más afecta a la población. La reacción, en este caso brutal, de la población, pues termina con asesinatos. En México 2, ya sabemos lo que se pasó en Pozorja, son casos cercanos que ya nos están afectando por la difusión de información o de mensajes falsos. No nos damos el tiempo de filtrar ese contenido. Y como en este caso generan una reacción muy emotiva, una reacción muy emocional, pues obviamente allí la gente no se pone a pensar si esta información es verdadera o es falsa, o por lo menos yo haré algún tipo de filtrado para ver qué es lo que sucede. Recordemos que las informaciones falsas apelan justo a eso, a la emocionalidad. En muchas ocasiones se está discutiendo, se comienza a discutir si hay que limitar el uso de las redes sociales o ejercer un mayor control sobre sus contenidos. Y nuevamente allí se expresa el punto de vista de quienes aducen que no, que primero está la libertad y que no hay que limitar la libertad porque hay personas que hacen mal uso de ella. ¿Ustedes qué opinan? No, no, regular, es que regulando no vas a resolver el problema. Si nosotros regulamos la conversación en un bar de gente que viene y se me acerca y me dice algo que no es cierto, pues eso va a resolver el problema. Pues no, en esta plaza tampoco. Pero por supuesto sí tenemos que empezar a tomar medidas más de fondo para tratar de resolver, y son algunas. Por ejemplo, el tema de la transparencia de los algoritmos de Facebook, la conciencia sobre que un algoritmo está gobernando nuestra manera de actuar. ¿Podría explicar usted eso a nuestras audiencias? Los algoritmos lo que hacen es... ¿Quiénes son los algoritmos? Los algoritmos son la manera como funciona cuando nosotros vemos las noticias tanto en Facebook como en Twitter. El muro que nosotros aparece está controlado por algo, que nos saque información que se adecua a nuestras convicciones. ¿Ese algo qué es? Por ejemplo, si nosotros ponemos me gusta y yo soy animalista, pues yo tendré un timeline que parece que el mundo es solamente animalista, o si yo soy de derecha, todo será de derecha o de izquierda, y lo que hace justamente es hacer que si yo veo información de ese tipo, pues yo la voy a publicar. Entonces, hay que tener primero, empezar a formar en este tema de la conciencia sobre cómo funcionan los algoritmos, ¿no es cierto? Y otro tema que también es el tema de la afinidad con la que uno comparte según el contacto, ¿no? Es decir, yo lo comparto porque usted me lo pasó. Como usted es periodista, pues yo no compruebo. Cuando, pues, por ejemplo, quienes estudiamos cuatro años para verificar, pues sabemos que, pues, aunque sea nuestra mamá, como nos enseñaron siempre en la facultad, uno tiene la obligación de verificar. Y en este punto, el tema de la afinidad... La mamá también puede estar engañada. Sí, claro. Dude. La afinidad es un factor muy preponderante en compartir, ¿no es cierto? Como me dice mi amigo, yo lo comparto y eso va produciendo también un efecto que se vuelve viral. Es justamente un cálculo matemático lo que está detrás de los algoritmos de Facebook que un poco toma en cuenta cuán fresca es la información, cuánta afinidad genera esta información, el tipo de contenido, si es video, audio, y tu relación con ese tipo de contenido. Y finalmente también la publicación anterior de ese muro, tú reaccionaste o no. Si reaccionaste, de alguna forma te vuelve a aparecer. Entonces, generas un grupo muy pequeño de gente, puedes tener 500 amigos en Facebook, pero terminas viendo la información de 15 a 20 personas que es lo que te presenta este algoritmo de Facebook. Realmente es conciencia ciudadana, es también empezar nosotros a de alguna forma romper estos esquemas en los que todo el mundo está dentro de las redes sociales, pero sin ningún tipo de criterio. Ese criterio es el que hay que fortalecer en los más jóvenes. El criterio de un poco saber seleccionar y saber también tomar la información con pinzas, no porque está en Internet, es cierto, no porque fue publicado, digamos, por alguien y lo colocó allí, ya podemos creerle. Ha habido casos en los cuales instituciones han caído engañadas por cuentas falsas muy similares a las reales. Una vez más, tendríamos que concluir que todo se remite a un ejercicio consciente de la libertad. Correcto. No solo de la libertad de emitir, de la libertad de consumir. Sí, pero yo creo que hace falta también ser un poco más proactivos. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que circula información falsa cuando hay emergencias y las cuentas oficiales no estén proactivas para irlas desmintiendo? Esto que hoy se le llama de los fact checkers, ¿no? Los periódicos hoy en los últimos cuatro años que han ganado los últimos premios se dedican a confirmar la información incluso del discurso público en tiempo real, debates, datos, estadísticas. Hace poco se denunció la existencia de miles de troles a favor de la corriente del expresidente Rafael Correa. ¿Ustedes consideran que usted es así? ¿Ustedes como observadores y personas informadas respecto del uso de las redes sociales, ¿ustedes creen que están actuando de verdad miles de cuentas a favor de esa corriente? Ah, no, sí, por supuesto. Cada vez hay más humo. Siempre hubo humo y de todas las tendencias. ¿De todas las tendencias? Y eso se ve en elecciones. Es muy fácil ver cuando hay hashtags y usted puede ver que son cuentas que repiten la información y cada vez más sofisticadas. Pero los miles de dólares se sienten en las redes sociales. Es parte de las... Si hay quien invierte 100 mil versus el que invierte mil... Claro, ahí se va a sentir. En elecciones más todavía. Y como te decía yo un poco, el tema es que tanto las noticias falsas cuanto los troll center, cuanto esta gente que se dedica a emitir información falsa, finalmente se reduce a un negocio, un negocio comunicacional con poca ética en el cual justamente contratas a gente que te ayuda a emitir o alterar esta percepción. Y eso es dinero. Para concluir este diálogo, se nos viene el tiempo encima y es una pena porque es un tema fascinante y necesario. Políticos mentirosos y ciudadanos ingenuos, incautos, ha habido toda la vida, siempre. La pregunta es qué ocurre ahora que se trabaja a través de las redes en un sentido y en otro. Yo le pregunto cuál será el impacto de las redes sociales en las próximas elecciones, por ejemplo. Bastante fuerte. Hemos visto que ha ido creciendo la difusión de información falsa, la difusión de encuestas falsas y eso lo vimos en la elección anterior. Preocupante lo que está sucediendo incluso en nuestro país porque ahora este tipo de difusión altera un poco la percepción. Sin embargo, la gente de todas formas suele tener definido su voto. Hay parte de la población que tiene también todavía no ha elegido un candidato y sin embargo, yo pongo en tela de duda mucho el nivel de influencia que puedan tener las redes sociales para que yo cambie mi voto también. Es decir, pueden ser técnicas que funcionen para empujar a ciertas personas pero no al común de la población. La gente cada vez tiene más educación y de alguna forma sí se van filtrando y frenando este tipo de cosas. Hay un último estudio en el que se detectó que el problema no es tanto nuevamente de los bots o los troll centers. Este es un último reciente, sino la conclusión es pereza mental. Por eso la gente comparte información falsa. Por ejemplo, leo un titular y ni siquiera se da el tiempo de dar clic para ver a qué fuentes corresponde. Googleé, por lo menos copie el titular, mire si hay otros medios. Y los medios también confluyen en esto porque si la fuente es redes sociales y en las redes sociales no están confirmadas y crean titulares para ganar tráfico, el famoso clickbait. Entonces, todo este círculo hay que empezar a romper para que en las siguientes elecciones necesitamos iniciativas ciudadanas para poder hacer este chequeo o fact-checking en Brasil pasó recientemente, en México y a nivel desde la academia y uniendo fuerzas con los medios poder que estas elecciones no sean como las anteriores donde circuló la mayor cantidad de información falsa. Si las redes sociales nos pertenecen a todos y todos podemos participar en ellas, pero también podemos ser víctimas de ellas, este es un tema que nos interesa. Gracias a nuestros invitados por estar aquí. En esta mañana José Rivera, docente, investigador, consultor para medios y empresas de comunicación digital y Cristian Espinosa, periodista, director de coberturadigital.com máster en nuevas tecnologías. Siete de la mañana, 28 minutos. Vamos con nuestro siguiente tema. Está listo el informe final de la comisión ocasional que investigó el crimen del ex comandante de la FAE, Jorge Gabela. Sus integrantes fueron convocados la tarde del lunes anterior, la tarde de ayer. Vamos a ver la información. A cuatro meses de la conformación de la comisión ocasional para investigar la información existente sobre la muerte del ex comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, el informe final está definido, luego de que sesionaran este lunes sus integrantes para aprobar el documento. En el informe preliminar, que consta de casi medio centenar de hojas y fuera hecho público a principios de septiembre, se mencionan, por ejemplo, aspectos relacionados con la contratación del peritaje sobre el asesinato del oficial, motivo de innumerables controversias por la participación de ex integrantes del gobierno anterior. Además, con la desaparición de un tercer producto del informe pericial y la conformación del comité interinstitucional en el anterior gobierno para indagar el caso. La presunción es que el crimen del general de la FAE estuvo relacionado con la adquisición de una flota de helicópteros Drup a la India. Antes de eso, Gabela fue uno de los más críticos con el proceso. Durante estos meses, la comisión recibió documentación y testimonios de diversos personajes relacionados con la muerte del oficial y la compra de las naves. La más polémica y accidentada fue la del expresidente Correa el 14 de agosto vía videoconferencia. Jorge Gabela perdió la vida luego de recibir un impacto de arma de fuego a la altura de la clavícula la madrugada del 19 de diciembre de 2010 cuando ingresaba a su domicilio en Guayaquil. Previamente había recibido varias amenazas según el testimonio de su familia. Néstor Aguilera, Telediario. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Nuestro siguiente invitado como lo habíamos anunciado es César Litardo, asambleísta por la provincia de Los Ríos, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria pero también es parte de la Comisión Especial Ocasional Multipartidista encargada de analizar el caso e investigar la muerte del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Jorge Gabela. Buenos días, gracias por estar aquí. Asambleísta iba a iniciar esta entrevista de inmediato, sin embargo, tenemos un video de una reacción de la viuda del general Jorge Gabela frente al informe de la Comisión. Quisiera que lo escuchemos para que sea parte inicial de esta conversación, por favor, adelante. Yo no estoy dispuesta a haber perdido casi tres meses yendo y viniendo de Guayaquil para acá para que me entreguen un informe sin nombres. Creo que la historia se repite ya por tercera vez. Hablan muy superficialmente del señor Javier Ponce cuando él fue el que firmó el contrato de los helicópteros. Siete de la mañana, 31 minutos, comencemos por ahí. Buenos días. Bueno, creo que buenos días con todos, buenos días a usted, buenos días al país. El día de ayer, como usted lo menciona, estas declaraciones que la señora Patricia hizo en los meses de comunicación fue previo al inicio de la sesión en donde la Comisión trató este tema. Como lo manifestamos ya al inicio de la sesión cuando tratamos ya el borrador del informe que se planteó el día de ayer, este era un borrador que debería ser discutido y analizado por los miembros de la Comisión en todo su contexto. Es decir que ya una vez que hemos procesado ya dentro de la Comisión toda la información y todas las observaciones que se hicieron al mismo, el informe tiene un matiz que es un poco diferente a los contextos que la señora Patricia mencionó en su momento. Incluso al final de la Comisión como tal la noche que terminamos casi a las 10 y media de la noche ella supo manifestar de que una vez que se han incluido todos estos considerandos y las diferentes observaciones que se han hecho el informe se ajusta y estaría apegado a lo que la familia de la General Gabela estaba esperando en torno a este caso. O sea que hay otras declaraciones que no hemos conocido. Bueno, terminó la sesión aproximadamente 10 y media de la noche es decir que los medios... Por eso le pregunto a las 10 y media de la noche la señora la viuda del General Gabela dijo otra cosa no dijo lo mismo que el manifesto. En torno a la Comisión ya había pocos medios que cubrían la sesión como tal esto como decía fue recogido al inicio de la sesión la sesión empezó a partir de las 5 de la tarde entiendo que por logística y por un poco de la situación como tienen que reportarse los medios a sus diferentes canales tienen que editar la noticia así que en definitiva lo que hemos hecho es recoger toda esta información y está previsto para el día de mañana ya una vez que se han recogido todas las observaciones presentar el documento final que será expuesto a la ciudadanía y a la familia del General Gabela A ver pero si lo entendemos bien todo esto regresa a la Fiscalía y a la Contraloría estos son los organismos ahora y evidentemente es así encargados de una investigación en firme ¿para qué sirvió entonces todo lo que hizo la Asamblea? La Comisión tuvo varios objetivos en principio son dos ámbitos totalmente diferentes la Comisión y la Asamblea Nacional tienen una estructura netamente política y que tiene pues esta diferenciación de la Fiscalía en donde hay un caso puntual por ejemplo en el caso de la Fiscalía en el momento en que se encuentra en indagación previa toda la investigación como tal tiene un carácter reservado en la Asamblea es un tema público donde toda la ciudadanía pudo seguir incluso por redes sociales en vivo las diferentes comparecencias las diferentes accionarios que tuvo la Comisión como tal y esto pues genera transparencia genera un contacto directo con la ciudadanía y por ende poder tener la posibilidad de generar algunos tipos de indicios como tal e incluso en lo particular yo no he estado presente en las versiones que se dan en la Fiscalía pero por la norma yo no soy parte procesal pero la señora Patricia viuda del general Gabel ha manifestado que incluso hay muchas versiones que han sido mucho más contundentes en la Comisión y para qué sirve yo le voy a poner un ejemplo el día de ayer nosotros hemos presentado una investigación que hizo la Comisión como tal el equipo de asesores en donde se demuestra una presunta vinculación entre la empresa Summil la empresa que compra los helicópteros que en principio también se ha descubierto de que más allá de los 43 millones de dólares que costó esta compra de los helicópteros luego el Estado ecuatoriano hace una compra de casi 14 millones 700 mil dólares para complementar los helicópteros en motores en partes y piezas que demuestran una vez más que esta compra se hizo de una manera regular lo cual es ilegal por eso eso es un tema que la Comisión determina investiga en su proceso de comparecencias dentro de los tales entonces eso va a indagar y va a aportar para que la Fijalet tenga un elemento adicional ¿cómo se compran helicópteros por 43 millones y luego 14 millones más en partes y motores para complementar el uso de los mismos es decir una acción totalmente ilegal como tal yo le pregunto el proceso de compra y los actores involucrados en este proceso tienen alguna relación hay indicios de relación entre estos dos aspectos y la muerte del general Gabela la conclusión una de las conclusiones claras de esta comisión es que la muerte del general Gabela tiene una relación directa con la compra de estos helicópteros es decir fue crimen organizado de acuerdo a lo que nosotros hemos analizado en todo este proceso es también parte importante y eso es una de las conclusiones más importantes que tenemos en la comisión ya que todos los elementos e indicios que hemos revisado en este procesamiento nos llevan a este caso yo quería un poco terminar la idea que le mencionaba hace un momento en donde también en parte del proceso investigativo nosotros hemos también tenido información que vincula a la empresa Sumil la empresa que compra los helicópteros con empresas offshore que tienen que ver con Panama Papers como tal es decir hay una clara posibilidad de que la empresa Mossack Fonseca que tenía aquí en Quito una base que tenía más de 20 filiales hace una venta de una de estas empresas offshore a Sumil en Nevada en Estados Unidos y que luego se hace una una sucursal acá en Quito Ecuador es decir que también hay una vinculación y una irregularidad en la conformación de la empresa que realizó la compra de estos helicópteros le quiero consultar hasta donde ha llegado la comisión en esta materia la pregunta puntual es ha convocado a los accionistas representantes legales miembros de todas estas empresas vinculadas hay comparecencias que han permitido tener esta información como tal ha habido comparecencias de varios ex ministros de varios ex funcionarios de las fuerzas armadas también la documentación que nosotros hemos revisado la comisión ha tenido dos elementos importantes las comparecencias y los más de 35 mil documentos que reposan en este momento en la comisión y que luego se han entregado a la Secretaría de la Asamblea que nos han permitido tener todo este bagaje de información que concluye en varios aspectos vamos a dividirlo en varias etapas primero hay una clara irresponsabilidad de quienes compraron los helicópteros es claro se compran helicópteros que luego tienen problemas en su funcionamiento y que cuatro de ellos se han caído eso es una evidencia que está muy clara y que deberá las autoridades de justicia determinar las responsabilidades como tal hay que investigar a todos quienes participaron en la compra de estos helicópteros hemos solicitado en este informe que se pueda realizar una investigación exhaustiva por parte de la unidad de lavados activos y la contraloría haciendo autorías patrimoniales a todos quienes estuvieron inmiscuidos en este procesamiento hay que investigar a todos los del comité interinstitucional que se conformó en el gobierno anterior para poder generar responsabilidades en la pérdida de documentos en el cambio de documentación y en la información que se dio al país que no ha sido información real como tal también hay que responsabilizar a quienes dentro de sus funciones como funcionarios públicos tuvieron la posibilidad de perder documentación de cambiar documentación y en este momento nadie es responsable todas esas informaciones están dentro de los informes y que entenderá la justicia que determinará las responsabilidades administrativas y jurídicas en cada uno de los casos ¿y qué nos puede decir respecto de la vinculación de oficiales de la fuerza aérea en este caso? bueno, hay una posibilidad clara de que existan oficiales vinculados dentro de este procesamiento creo que nosotros también eso lo estamos poniendo dentro del informe como tal hay una evidencia clara de que el general Gabela previo a su muerte tuvo una persecución es más de un mes tuvo personas vinculadas a las fuerzas armadas que lo estuvieron persiguiendo en sus acciones en sus actos en las acciones que hacía cotidianamente y que incluso fue público y notorio que recibió amenazas dentro de este proceso como tal hay audios en donde se evidencia la intención de poder tratar de reprimir su función de denunciar en ese momento las irregularidades que habían en la compra de estos helicópteros y por ende también todas estas personas estarán enmarcadas en este informe para que sean investigadas por las autoridades gracias por estar aquí esta mañana César Litardo asambleísta integrante de la Comisión de Soberanía Elementaria y Desarrollo de la Asamblea pero también presidente de la Comisión Ocasional Multipartidista encargada de analizar la muerte del excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Gabela 7 de la mañana 39 minutos gracias como siempre por su sintonía mañana 6 y 55 volveremos con primera impresión buenos días este fin de semana en Cine Familiar en Cine Familiar sábado voy a atrapar a esas criaturas nunca olviden quienes son y sobre todo guarden el secreto las hermanas vampiros domingo estás hecho de pino así que te llamaré Pinocho no puede ser yo soy un chico de verdad Pinocho fin de semana de Cine Familiar a las 12 horas por Ecuador TV la mejor manera de resolver los conflictos es a través del diálogo para esto los centros de mediación de la prefectura de Pichincha ofrece a toda la comunidad consultas regales gratuitas solución pacífica de conflictos para fijación de pensiones alimenticias problemas laborales civiles de inclinato y más visítenos en Plaza República Calles Manuel Arrayante piso 18 edificio prefectura de Pichincha San Golquía avenida Don Calderón y Espejo segundo piso y en Machalche avenida Pablo guarderas y Nicorás Moreta edificio centro de salud de misión Pichincha prefectura de Pichincha dejamos huella hoy en Sherlock muy difícil para ellos pero muy fácil para mí no es posible ¿cómo lo hizo? ¿la conoces? ¿no es verdad? solo quiere encontrarme y sobrevivió es lo único que importa me lo dijo el mismo dile que está condenada a muerte Sherlock de lunes a viernes a las 18 horas por Ecuador TV termine su semana bien informado le traemos el resumen noticioso más completo con la seriedad y calidad que nos caracteriza todos los domingos manténgase al tanto de los últimos acontecimientos de Ecuador y el mundo junto a nosotros seguimos con más noticias desde telediario para todo el país informamos lo que sucede en Ecuador y el mundo empezamos desde la provincia de Carchi que se sumó al paro de transportistas en la ciudad de Tulcán en la parroquia Julio Andrade los conductores cerraron el paso revisemos los detalles los choferes profesionales de la parroquia de Julio Andrade de la ciudad de Tulcán se tomaron la carretera de la Panamericana Norte en protesta por las multas y los fotorradares los conductores quemaron llantas e impidieron la circulación de vehículos y en vez de sancionarnos y en vez de sacarle dinero al conductor deberían invertirle dinero porque es la fuente que mueve al mundo consideran que la ley de tránsito es drástica y que deben sancionar a los causantes de los accidentes no a todos la culpabilidad no debe ser de todos los conductores la culpabilidad debe ser al que tuvo el accidente al que tuvo el problema al que tuvo muertes a él sancionarlo a él quitarle la licencia el gobernador del Carchi Alex Cruz acudió al lugar para pedir el diálogo y se levante la medida de hecho el transporte pesado en estos últimos años ha tenido varias complicaciones ha sido duramente afectado sin embargo el gobierno nacional lo que está es dispuesto a trabajar de manera conjunta mientras que otro grupo de conductores se ubicó en el ingreso sur de la ciudad de Tulcán el paso es restringido Lucy Jiménez Telediario y más de 7 mil con agricultores dueños de media hectárea y hasta de una hectárea de sembríos podrán acceder a una subvención estatal no reembolsable para fomentar la agricultura familiar y campesina frente a decenas de campesinos del Guayas el ministro de agricultura y ganadería reconoció que por décadas la entidad que hoy preside se manejó de forma burocrática más que técnica realmente hemos estado desconectados entre el ministerio de agricultura y las realidades el emprendedor agropecuario tiene demasiados problemas con que lidiar problemas de plagas de enfermedades problemas de efectos del cambio climático a veces falta de atención y para dar un mensaje de conciliación señaló que enfocará su campo de acción en fomentar y desarrollar la agricultura familiar y campesina que estos recursos van a permitir mejorar la producción en cada uno de nuestros sectores que este recurso realmente sirvan para lo que realmente necesitamos a lo que se refiere este agricultor es a un convenio que el ministerio de agricultura y ganadería suscribió con el banco público Ban Ecuador para la transferencia de fondos a 7.227 agricultores dueños de menos de media hectárea y hasta una hectárea 7 millones de dólares es el monto global de la transferencia y la relación es dependiendo del hectárea nosotros recibimos y vamos a ganar el recurso vamos a recibir información de los agricultores con sus números de cédula no es un crédito es una subvención que va directamente a incidir en productividad en equipamiento previo a la entrega de los valores por parte del Ban Ecuador el ministerio de agricultura y ganadería calificará a los futuros beneficiarios en situación de extrema pobreza que poseen en todo el país cerca de 4.800 hectáreas específicamente en 14 provincias César Eduarte Telediario y los productos orgánicos fueron los protagonistas de la primera Agrofest 2018 evento que organizó la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona en Guayaquil una ventana de negocios que busca impulsar el comercio en el sector agrícola con el fin de fortalecer la actividad agrícola y abrir puertas para que grandes y pequeños productores puedan comercializar su producción se realizó la primera Agrofest 2018 en Guayaquil la industria de Guayaquil el comercio de Guayaquil el puerto el turismo depende mucho del campo y a la vez el campo necesita de los servicios que la ciudad de Guayaquil ofrece podemos proyectarnos podemos hacer conocer nuestra marca nuestros productos y también conocer futuros clientes por su alto valor nutricional y por estar libres de plagicidas y fertilizantes los productos orgánicos cada día ganan más aceptación entre los consumidores son 100% orgánicos naturales para todo lo que es alinear los alimentos la guayusa es una planta milenaria de nuestra Amazonía que es el componente importante de esta bebida también hacemos otros subproductos como por ejemplo jarabe respectorante tenemos también jabones a base de la miel los expositores también le apuestan a la preservación del medio ambiente todos son hechos a base de aceites esenciales entonces tienen un beneficio y no contaminan sobre todo son biodegradables en Ecuador 564 productos orgánicos cuentan con certificación de agrocalidad tanto para el consumo interno como externo Mariusi Buenaño Telediario 7 de la mañana con 47 minutos Misión 2700 Hand Eyes es el tema que abordaremos este martes con nuestro compañero César García se trata de un invento de jóvenes innovadores para apoyar a personas con discapacidad visual y que por esta Navidad traen novedades será distribuido de forma gratuita César cuéntanos cómo se va a llevar adelante esta cruzada ¿Qué tal Sofía? Muy buenos días amigos de Telediario estos chicos nos siguen sorprendiendo por su capacidad de innovación pero también por su solidaridad a propósito de que estamos a las puertas de esta temporada navideña en la cual las personas se solidarizan es importante la labor que van a hacer durante esta cruzada entregando Hand Eyes este invento que no sólo cambia la historia sino que cambia la vida de estas personas con discapacidad visual quienes se verán apoyados a través de su invento a través de esta entrega gratuita voy a invitar en este momento a Fabricio Reyes cofundador de Hand Eyes para que nos vaya comentando un poco la alegría del equipo que va a emprender esta cruzada a partir del 29 de noviembre muy buenos días Fabricio cuéntanos un poco cómo se está trabajando para poder llegar a 15 provincias a beneficiar alrededor de 105 personas principalmente niños y jóvenes exactamente muchas gracias César y pues bueno un gran saludo para todo el Ecuador los quiero invitar a la misión 2700 que hemos creado con nuestro grandioso equipo de trabajo ¿de qué se trata la misión 2700? pues vamos a cambiar la vida de más de 100 niños no videntes en todo el Ecuador ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a regalar nuestro invento vamos a regalar nuestro dispositivo que mejora su calidad de vida pues entonces los invito a que sean parte vamos a visitar más de 15 ciudades vamos a ayudar a más de 100 niños y va a ser un evento pues extraordinario queremos que todo el Ecuador se entere y es cambiar la Navidad pues desde un punto de vista tecnológico social con gente maravillosa que nos ayuda y de eso se trata lo que hacemos acá en el tiempo que han estado en el mercado solamente cuéntame un poquito al respecto del impacto que tiene HANA es para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual imagínate el contexto de que de repente ya no puedes ver absolutamente nada y que luego viene un grupo de personas increíbles y que te dan la oportunidad de sentir tu entorno entonces a mí me impacta mucho cuando yo le doy el dispositivo a uno de nuestros niños y él va caminando directo hacia un árbol por ejemplo y con el dispositivo automáticamente lo lo evade si lo sortea le regreso a ver a la mamá y y las mamás lloran porque es la primera vez que su niño no se golpea con obstáculo entonces ese es el impacto que nosotros causamos con nuestro invento en una camioneta estarán recorriendo el Ecuador exactamente vamos a recorrer gracias a Nissan pues todo el Ecuador ellos nos han patrocinado el transporte y pues sin grandes patrocinadores nada de esto sería posible perfecto gracias Fabricio más adelante cuando estemos en más cerca estaremos brindando los detalles también cómo pueden participar de esta labor que están realizando estos chicos jóvenes con sueños que han plasmado sus ideas en favor de las partes más vulnerables del Ecuador más aún cuando se encuentran con esta discapacidad visual que de alguna manera pues les impide realizar sus actividades gracias a este invento que se entregará de forma gratuita esto cambiará todos los detalles en pocos minutos mientras tanto te devuelvo el paso a ti Sofía continúas con más información en telediario muchísimas gracias César definitivamente son inventos para cambiar el mundo recordamos a estos jóvenes cuando ganaron ese premio internacional precisamente por tener esta idea innovadora y han crecido muchísimo nos alegra que ahora estén en esta ambición de compartir esta alegría ya en la época navideña que se acerca hacemos una pausa regresamos con las noticias del mundo comparte la emoción 105.3 pública FM para renunciar no hay nadie más pichincha pichincha es producción emprendimientos vías seguras es cultura gastronomía y tradiciones es una provincia con un gran potencial turístico con hermosos paisajes con gente cordial y amable conoce la gestión que realiza la prefectura de pichincha todos los jueves a las 9 de la mañana y su reprise los sábados a las 18 horas 30 en tu noticiero pichincha informa cada noche no solo traemos la noticia te traemos a quienes son participantes de la misma entrevistas de importancia sobre las coyunturas del momento investigación frontalidad información veraz imparcialidad ante los hechos si es noticia está en televisa de lunes a viernes a las 8 de la noche por ecuador tv mi último deseo y café tv se unen para premiarte con la trivia mira todos los capítulos de la semana de mi último deseo para que nos cuenten la novela los viernes en café tv te harán preguntas y si tu respuesta es correcta gana fabulosos premios mi último deseo de lunes a viernes 21 horas por ecuador tv este fin de semana en cine familiar sábado voy a atrapar a esas criaturas nunca olviden quienes son y sobre todo guarden el secreto las hermanas vampiros domingo estás hecho de pino así que te llamaré pinocho no puede ser yo soy un chico de verdad pinocho fin de semana de cine familiar a las 12 horas por ecuador tv volvemos con información internacional la leyenda del cómic el genio de marvel stanley el responsable de los emblemáticos personajes como spiderman o hulk falleció en los ángeles a los 95 años falleció la leyenda estadounidense del cómic stanley quien habría sufrido numerosos problemas de salud en los últimos tiempos según un medio de comunicación local lee murió en el hospital al que habría sido trasladado a primera hora de la mañana de este lunes desde su casa en hollywood hiles comenzó su carrera del cómic en la década de 1940 y se le atribuye la revolucionaria narración de superhéroes al co-crear el universo de marvel cómic en la década de 1960 desde allí lee dio forma como guionista a toda una constelación de inolvidables personajes del cómic en la que además de spider man figuran hulk los cuatro fantásticos iron man y los x-men las redes sociales se llenaron de mensajes de celebridades y gente común lamentando el fallecimiento de lee y subrayando su enorme legado superhéroes en nueva york por favor estos puestos héroes de la bastida y bajo fuertes medidas de seguridad y casi dos años después de ser extraditado desde méxico joaquín el chapo guzmán enfrenta este martes a un jurado estadounidense en el juicio criminal más importante de las últimas décadas el juicio se inicia con las declaraciones de apertura y podría durar hasta cuatro meses guzmán se sienta en el banquillo de los acusados en donde tendrá que responder por más de 11 delitos todos vinculados al narcotráfico el capo se enfrenta a una condena de por vida tras las rejas y 13 nuevos cuerpos sin vida fueron hallados en la zona afectada por el gigantesco incendio que arrasa desde el jueves el norte de california en estados unidos lo que eleva la cifra total de muertos a 42 y lo convierte en el más mortífero de la historia del estado según autoridades locales además cerca de 100 personas permanecen desaparecidas según el departamento forestal y de protección contra incendios si bien las autoridades esperan que todos estén a salvo en otros lugares es muy probable que se hallen más víctimas en otro escenario el ejército israelí bombardeó en Gaza el edificio del canal de televisión Alcaza del movimiento islamista Hamas que controla la franja esto como parte de la represalia lanzamiento de más de 200 proyectiles desde el enclave contra Israel el edificio en el noroeste de la ciudad recibió el impacto de hasta 8 misiles después de que Hamas lo evacuara tras recibir una llamada anónima anunciando el ataque según fuentes de seguridad palestinas los aviones de guerra israelíes también atacaron tres casas de milicianos palestinos después de pedir su evacuación sin causar heridos y en nuestro segmento red tecnológica les presentamos a una aeronave solar que puede probar los algoritmos de control aerodinámicos este prototipo desarrollado por la compañía estadounidense Wabos Inc completó con éxito el primer paso de los vuelos de prueba de los ejemplares de 10 metros Apustu es un dron solar capaz de monitorear el medio ambiente tomar fotos a gran altura y llegar a lugares remotos los creadores los creadores aseguran que el vehículo aéreo no tripulado tiene cobertura de banda ancha interferencia de frecuencia emisión de radioenlaces y actúa como laboratorio volante de meteorología hidrología y monitorización del planeta además tiene una envergadura de 10 metros y necesita tres personas para despegarlo las alas están cubiertas por células solares y son extremadamente livianas lo que le da a su vuelo una apariencia de cometa el prototipo fue diseñado para probar las cifras de control incluyendo la partida descenso y la verificación a escala real de la aerodinámica según los productores la nueva creación del Apus Duo tendrá un ancho de 28 metros y podrá permanecer en la estratosfera hasta por un año Clever One Money Telediario bueno con estos avances tecnológicos nos despedimos en Telediario les agradecemos por permitirnos ingresar a sus hogares y los invitamos enseguida viene más cerca a través de la señal de Ecuador TV Arturo Barriga y Diana Jacome los acompañan para mostrarles pues esta cruzada que va a realizar estos chicos de HandEyes este emprendimiento que lo que busca es mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y de igual manera se hablará de la inclusión laboral de las personas con discapacidad así es que quédese con la señal de Ecuador TV ¿Qué pasa?! de la invitación no 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 ¡Gracias!